Y para este rico pozole voy a estar utilizando carne de puerco que tengo aquí 5 libras que es espaldilla, chamorro de puerco y rabitos de puerco. También voy a estar utilizando una lata grande de maíz. Este maíz está un poco duro así es de que lo voy a cocer junto con la carne. Ya la puse a la lumbre, la carne y el maíz entonces le voy a agregar una cucharada de orégano, una cabeza de ajo y le voy a poner dos cucharadas de sal. Esto es nada más para empezar ya después que lo hice le voy a terminar de poner la sal que le haga falta. Lo voy a dejar aquí hervir como por unas dos horas y lo voy a revisar para ver si ya está bien cocida la carne y entonces lo voy a guisar. Y se me pasaba también le voy a agregar una cebolla pequeña. Cuando comience a hervir le voy a retirar la espuma que suelta la carne. Y lo voy a tapar para que siga hirviendo, para que se esté cocinando. Y para guisar el pozo le voy a estar ocupando un chile a poblano, dos chiles chilaca, tres chiles serrano, cuatro dientes de ajo, medio manojo de cilantro, medio manojo de espinacas, media cebolla mediana, una cucharada de consomé de pollo o dos, aproximadamente, voy a estar usando tomatillos y voy a estar poniendo a asar los chiles, los ajos y los tomatillos y después los voy a pasar a moler para guisar el pozole. ¡Suscríbete al canal! Y una vez que tengo ya todo asado lo voy a poner a moler en el vaso de la licuadora y lo voy a reservar para cuando ya esté lista la carne, que ya esté bien cocida. Le voy a agregar un poquito de agua para ayudarle. Lo voy a ir reservando en este recipiente. ¡Suscríbete al canal! Y ahora hago lo mismo con el cilantro y las espinacas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya pasaron más de dos horas y es tiempo de guisarlo, ya la carne está suave y el maíz también. Agrego lo que licué, ajusto la sal y lo dejo hervir por unos 20 minutos más solamente para que todos los sabores se incorporen y estará listo. Y para acompañar este pozole verde voy a estar picando lechuga, cebolla y rábano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí está listo ya mi pozole verde. Yo le voy a agregar lechuga, cebolla y rábano. Y su limoncito. Y con el tiempo que quedó cocinándose el maíz con la carne quedó bien suavecito. Y pues así quedó mi pozole verde. Muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en un próximo. ¡Adiós!